qué tal feliz lunes ya arrancamos miren aquí la playa tlacopanocha poca gente disfruten su día a gusto chingón checamos rápido el tiempo entre azul y nubes todo va bien todavía bien soleado y el acapulquero contento amigos bueno vamos a caminar un poco para que vean el camino hacia el zócalo que está luego por allá bueno más bien por allá por dentro caminamos un poquito para que vean la belleza de acapulco y que les comento anoche subí lo que restó lo del compañero yan con su canal de choque cultural también checan no solamente a él también al extranjeros por el mundo a danny también ya me hizo una excelente entrevista pues si yo la verdad un poco nervioso porque si eran temas fuertes de recuerdos de mi pasado como estas buenas tardes al buen hermosura ya estoy grabando como están todos y la coca acá eso y la morelo en cuanto están el boleto de bonanza está en tres sesenta pero se lo dejamos en tres veinte en tres veinte sólo 40 por persona se marca mi número para que te marque perfecto para que se apunten los que queden y el yate y todo bien? eso perfecto amigos quince mucho buen día ahí estamos eso gracias felicidades a todos mucho de Televisa. Eso, gracias. Adiós, también. Eso. Gracias. Gracias a todos los que me gustan, pero me gustan mucho. Exacto. Ahí la llamo Sura, un icono único aquí en Acapulco. Hermano, mucha suerte. No puedo engañarme solo, no dejo de amarte. La pizarría de Marino al lado del otro. Eso, es todo. Gracias. Amigos, ya saben, aquí yo ya también apoyando, miren aquí el árbol, apoyando a Acapulco al 100, con los personajes, ya los conocen de mi canal, de buena hermosura. También aquí si quieren comprar algo barato, hay un puesto hasta 10 pesos cada uno. ¿Cómo están? Ahí grabando. Ahí el jefe. Eso. Hola, brother. Ahí está. Para darte tu comercial. ¿Cómo están? ¿Todo chido? ¿Qué dices? Hola, hola. Sale. Dándole calor. Exacto. Bendiciones, amigos. Sale. Bueno, pues aquí mi caminata hacia algún centro comercial. Bueno, no directamente el centro comercial. Voy al Chedraui. A comprar algo para comer, que no consigo en el 3B. Aquí nada más falta que lo cubren acá, lo del Otis. Todavía falta ese techo. Para que sea como antes. Ahí tenemos otros yates. El que dijo el otro es el Bonanza, que sale también por allá más o menos. Y pues sí, aquí andamos al 100. Deseando, yo deseando a todos ustedes una excelente semana. Muchas bendiciones. Y disculpen si no he regresado todavía aquí a la noche loca. Ya saben, como casi nadie va. Soy yo, bueno, no sé, el único, casi el único. No he visto así otros reportajes de la vida nocturna. Pero también todo depende del dinero, ¿no? Porque yo también pago. Tengo que dejar una buena propina. Obviamente el taxi de regreso. Estamos hablando de mucho dinero. Por una aventura nocturna. Pero sí voy. Pronto voy. Y pues sí. Vamos un poco más adelante. Ahí checan el mar. Chingón. 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 Ya estoy a cinco minutos. Un poquito más. Y cortamos. Para que no se aburen. Bueno, igual, ¿cómo están todos ustedes? Comenten en los comentarios. Que hay de nuevo. De su vida. Porque también mi público es mi familia. También quiero saber ustedes. Y paloma, paloma. Y bueno, los que no están suscritos, pongan suscripciones gratis, ya saben. Un like bajo de este video igual. Ayuda porque todavía no me paga YouTube. Como ven. Después de tantos años. Pero igual yo sobrevivo. Digo, no pido mucho de la vida. Ya salí de la vida del consumismo, digamos. Y estoy contento si me levanto con salud, con amor, con una sonrisa. Eso es. Entonces, bueno, no hay dinero que puede comprar uno a ese lujo, ¿no? Ay, ay, ay. Entonces, bueno. Aquí sobreviviendo. Y tratando de transmitir algo para que ustedes ven que sí hay vida a Acapulco. También hay yates acá. Mira, Mar 2. Lo que extraño es el Akarrei que salió de allá. Es otro barco grande. Era un barco grande, pero se lo llevó Otis. Pues sí, amigos. Así está. Eso. Y aquí está el Zócalo. Miren. Ahí está el Zócalo. Yo voy la siguiente para arriba. Esa calle se llama Kortemok. Ahí hay un Zambons. Luego, bueno, todavía falta poquito para caminar. Pero voy a cortar aquí. Nada más para que vean. Un poquito más. Más yates allá enfrente. Y, bueno, me despido. Que tengan una excelente semana. Hasta el siguiente video. Bye.